Música La oportunidad de negocios para el país y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Paraguay tiene unos excedentes hidroenergéticos, unos excedentes de energía y encima de ellos renovables que hace décadas no es capaz de colocar ni consumir. Tenemos multinacionales como Bitfarms, tenemos empresa de capital suizo, capital brasilero, paraguayo y capital uruguayo también. Música 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 Que la pregunta no es necesariamente si está bien o mal, sino cómo tratamos con los retos y los peligros de industrias extractivas. Si daña el medio ambiente, si el beneficio de la industria extractiva sale del país, que es muy común o hay una manera de que los beneficios se queden acá. Música Música